Furia, bebé. Más respeto. Soy la reencarnación de tu viejo. Esta es la historia de una chica llamada Lucas. Danila, estás muy linda últimamente. Como si no estuvieras con el mismo marido. No, está con el mismo. Igual pará. Es buen marido. Qué tristeza también esto. No por eso, porque tú no es como... Estamos al aire, me estoy cagando de frío. ¿Qué me dicen? Nada, hola. Estamos al aire. Oye, hija, de todo. Pero que si no escuchamos nada. Sí. Estamos en seco, no se escucha nada. Ya hablamos ahí. Ay, no, otra vez. Vos contestas, no necesitas nada más. Y en el baño la grabaron. La trajeron, una radio importantísima del país. Es una radio mainstream, loca. Sí, la verdad es que sí. No se usa esa campera, Malena, ¿eh? Esa nada es de carros. Sí, pará. Es todo rarísimo. Yo ya estoy muy duro, o sea, estoy muy duro de toda la ropa que tengo. Ya el nivel de frío, o sea, estamos al lado de una ventana que está abierta también, ¿no? Sí, por el tema del COVID. Por el tema del COVID, sí. Yo estoy tomando helado, la verdad. Nadie los obligó a ir al estudio, ustedes. No. Así que se callan la boca y hacen el puto programa. ¿Por qué? ¿Es la campera de Carrefour? Sí, es lo que les preguntaba. ¿Es la de Carrefour? No. Esto es Tex, chicos, es de Carrefour. ¿En serio? Me gusta muchísimo, me voy a ir a comprar. Ah, qué berreta todo también. Tex es muy berreta. No, pero ahí tiene, perá. Es buenísimo. ¿Y tiene un poco como de peluchito adentro? No, no, es un polar, es muy gruesa, es muy buena. Es Tex, es Carrefour, mi marca, mi marca. Che, mínimo te tendrían que dar algo, un cajón, no sé, una plata. No puede ser el nivel de cajón que está haciendo gratis. No, no, no se puede. ¿Cuánto la pagaste? ¿Se puede decir? Sí, Daniela, como 3 mil pesos. Nada. Nada, la verdad que para una campera. Vamos a ir a Carrefour, salimos acá y vamos a Carrefour. Pero tiene que ser un Carrefour grande porque los Express te podés robar tapas de parada. No, no, es el de Warnes que tenés que ir, Daniela. Perfecto. Y sucede que yo fui un día que había 40% de descuento en camperas, pero debe estar todavía porque no creo que vuelvan a subir las camperas. Ay, estos datos. Antes era como, che, hay un 2x1 en vodka, algo así, ahora tipo campera sexo. Hace como 15 años que no, Lucas, por favor. ¿Qué es esto? Bueno, che, yo vine, estoy acá con ustedes. Entonces, bueno, me siento la verdad que muy... ¿Cómo estás, Lucas? Estoy con frío, tengo frío en los huevos, pero bueno, no interesa. Todo lo que importa es que voy a hacer una gran columna y la verdad que vengo también como... Chicos, Marina está des... Perdón, Marina está desvariando en el... Sí, Marina. ¿Qué querés, Maru? ¿Qué pasa, bichis? Estás bien, Marina, con cosas en la cabeza, Maru. Tiene un libro en la cabeza. No, para mí está como que tenés que prender la luz. No se gusta, la mienta. Prendan las luces, Virginia, vos también. Bueno, Lucas, continúad. No, escúchame, yo lo que vengo también es como también a reivindicar un poco, porque le han faltado el respeto muchísimo. Ah, él quería hacer una editorial. Chiqui, ponle la coordena de editorial, que él está queriendo hacer una editorial hace como una semana. No, terminala, porque yo no es que quiero hacer una editorial. Vengo en realidad a exigir respeto por la señora Britney Spears, que la verdad que se han encargado, sobre todo Malena y Bimbo, de bastardearla en todo lo que es este programa. No, Malena la ha defendido, te ha ido el caso acá. Yo digo la verdad, hay una sola Britney. Cuando haya muchas Britney, me ocupo. No, bueno, pero bueno, para... ¿Qué dijo Malo? ¿Qué dije Malo? No, vos todo el tiempo como que estás hablando de estos giros que haces sin parar, como que el pelo, que el pelo... Lo del Insta, que vos dijiste lo del Insta, eso no cayó bien. Esto ofendió al colectivo. Sí, y muchos oyentes que son de esta radio, sobre todo de Furia Bebé, están muy ofendidos. Me han dicho, por favor, anda a vengar lo que es la vida de Britney. Sobre todo porque la está pasando re mal. Sí. Y es, no sé, a mí me... Sí. Yo no dije nada mal de Britney, solo dije que su Instagram no es bueno. No, no lo manejaste. Yo creo que hay otras luchas más urgentes, pero bueno. No, bueno, justamente en este punto quería decir algo, y en esto me pongo serio, Jorge Real, porque quiero decir esto, me he peleado con gente porque, ¿qué es esto de shutear las aflicciones ajenas? No se entiende. No, porque no lo hago de las redes. Se digo acá... No, ya sé, entre enojenos no me escucha nadie. Pero yo a lo que voy es... Salió un meme como diciendo, bueno, en Argentina tipo hay una mina, no sé qué cosa, y Britney en Estados Unidos... Cada uno que luche por lo que quiere, por supuesto, y es definitivamente una expresión de la violencia machista, que no importa quién seas, para ejercerla sobre vos, obvio, porque si gente que nunca se pronunció sobre nada, no importa Britney. A mí no me da mucha pena Britney. No, bueno, no, no, yo a la hora me estoy ahorcando con lo que es la bufanda esta que me ha regalado Vanessa. A mí no me da mucha pena Britney. Te lo tengo que decir, Lucas Román, Lucas, hubo una cosa que no me gustó, que me dijo yo no le creo nada a Pari Hilton. Bueno... No, no dijo eso. No dijo eso. Yo entiendo que no me crean porque yo no le creía a Pari Hilton. Y Pari Hilton. Bueno, yo no le creía a Pari Hilton, vieja. Pari Hilton el fin de semana en su set de DJ la bancó, puso su tema y puso el graf de Britney. Bueno, no van a generar acá pelea entre Britney y Pari Hilton. No saben ni decir el nombre de su vida. Yo te quiero pedir, Virgi, que no hagas esto. Vos, me sorprende, Malena, vos que sos casi bilingua. Sí. Nada, deberías haber entendido que ella lo que dijo fue, me arrepiento porque yo en su momento no le creía a Pari, pero bueno, ahora reticito. Su momento después es seis meses. Bueno, la vida de Britney todo es rapidísimo también. Le pasa un montón de cosas. Bueno, en base a eso yo les quería traer esto porque me parece que es importante, aunque a ustedes no les parezca, qué época de Britney son. Porque, como saben... Ah, muy bien. Gracias. ¿Me estás cargando? ¿Me estás retando? No, me interesa. Bueno, ¿te interesa? Ese es un audio mío viejo. Me interesa saber qué brujo soy. Ok, perfecto. Porque ha pasado por distintas épocas, la verdad. No ha sido la misma desde que empezó hasta hoy en día, que la verdad, aguerrida total, leona absoluta. Leona. Leonesa. No sé si se dice leonesa. Leones. Leonesa. My leonesa is killing me. Bueno, yo lo que le voy a preguntar es lo siguiente. Uno, pues esto sí tiene que ver mucho con Britney. Si tuviera que sí o sí dejar manejar mi carrera por un tercero, ¿no? Que esto es muy peligroso. Esto es muy bueno lo que traes. Ustedes pueden estar tuteladas y no lo saben. No, yo creo que no estoy tutelada. Yo estoy tutelada. Vos estás apadrinada. Por Fede Vázquez. Por Fede Vázquez, sí. Bueno, pero te trata bien. Yo te doy tres opciones. ¿A cuál le confiarías tu carrera? A, Marcelo Tinelli, B, Jorge Rial o C, Beto Cacela. Son tres personas que la verdad podrían manejar muy bien. Todos vienen fracasando menos Beto Cacela al final. Beto Cacela y quiénes más dijiste. Marcelo Tinelli, Jorge Rial, Beto Cacela. Un plato de merca y estamos todas. Pero a lo que voy es, ¿con cuál le darían todo lo que es su talento, básicamente, para que hagan con él lo que sea? A Tinelli, obvio. Yo estoy entre Rial y Beto. Yo creo que Tinelli tiene más plata que todos, así que con Tinelli. Pero la plata de él no... Él quiere tu plata. Claro, él no te va a poner guita. Él te va a decir qué hacer con tu carrera. En algún momento me lleva un buen hotel. Es el que mejor le fue de todos, digamos. Sí, Beto Cacela se hace el tarado como tipo, soy como... El peronista, el peronista. No es peronista. Bueno, dice que es peronista. Mentira. Dice que es como... Dice que es. Tiene muchos problemas de decoración en la casa. Sí, todo vive de ama. Como buen peronista. Bueno, sí, eso también es verdad. Eso también es verdad. Bueno, Fafá también tiene muchos problemas de decoración en la casa. ¿Tu papá? No, Fafá. Fafá, Fafá. Escuchame, ¿qué número es Tinelli? Bueno, es la A. Ay, qué difícil, no sé. Ah, Tinelli esa. Yo creo que vos, Jorge Rial, porque comparten lo de Chimé. Sí, vos amás mucho a Jorge Rial. Sí. Danila, ahora no te bajes. Te gustaría ser hermana de More Rial también. No. Bueno, de Beto Cacela. Y te pone ahí en el panel con Juario y Charland. Dices, hacen cosas. Pero es que me parece que maneje tu carrera. No quiere decir que te va a meter en sus cosas. Es solamente que te da... Tampoco están en serio. Danila, no querés quedar pegada, dale. Danila, dale. Que te da unos consejos que te dice para dónde ir, que no es lo mismo. Bueno, Jorge Rial te da buenos consejos. Comparte una guía filca, ¿sabés a dónde ir? Cuando me dijiste, hacelo de judaísmo en YouTube. Y yo te hice caso, Vir. La verdad. Y mirá todas las cosas que pasaron. Bueno, Jorge Rial te diría lo mismo. Mirá todo lo que te pasó, Danila. De todo, mirá esa bufanda fabulosa que tenés puesta. Vamos con la dos. ¿Con cuál de estos tres artistas haría un future in pop? Tiene que ser pop. Yo, cada una. Claro. Pero esto para ellas que son cantantes. Vos también cantás. Danila, vos también. ¿Cómo estás? Ay, este juego. Danilo, dale. No, y también respeten que no es un juego. Porque eso yo... Habíamos quedado en eso. No. No es un juego. No es un juego que tienes que aprender a hablar. Bueno, A. Dale, el future in pop. Marcela Morelo. Es todo de acá, cabotaje. Me encanta. No, no, no. Callate, Virginia. De acá no quiero. Bueno, dale. Bueno, Marcela Morelo. B. Hilda Lizarazu. O C. Erika García. Marcela Morelo, pero no tengo ninguna duda. Hilda Lizarazu de acá a la China. Y más, es la última. No me andan ninguna. Erika García. Erika García. Es obvio que Hilda Lizarazu. ¿Dónde está Erika García? No, está re loca. Está re loca, está re loca, Erika. Está abortando con Aloe Vera. Está loquísima. Está loquísima haciendo videos en Instagram que no se entiende, tipo los de Brediche. Una cosa así. Reyendo, vaya. Yo ya abrí text en Instagram. Ya sigo a text para ir a comprar su café. No te van a seguir de vuelta, no te van a dar el follow. Yo lo que voy es que Erika García era la que cantaba. Tengo un parque, diversión, semicas. ¿Es esa? No, Erika García. No, Erika García. Es la de como el orto. Todo muy bien, positiva. Pero eso no es Erika García, porque son cuatro temas que hizo. El tema era en Twitter. ¿Quién cantaba? Tengo un parque. Hanna, Hanna. Cantaba eso. En mi casa. Uy. Todo esto. ¿A ver las cosas grandes del otro lado? Hanna, Hanna. Uy, boludo. Chiqui, buscá ese tema que no lo escucho hace 15 años y necesito escucharlo. Ay, no te lo he invitado. Tenés que darle una red al Chiqui que tiene 16. Tengo un parque. Flor Hanna, le dije. Hanna, Hanna, Hanna. Flor Hanna. Tengo un parque. Bueno, hasta que consigamos a Hanna. Sí, podemos seguir con lo del test. Podemos seguir. Tres. Ante una situación de mucho estrés, de máximo estrés, ¿cómo puedo reaccionar? A. Ejercer violencia contra terceros, escándalos, gritos, golpes, etc. B. Drogarme sin parar hasta quedar estúpida y no ubicarme en tiempo y espacio. C. Casi inmóvil. Hospitalizada por alguien que se digna llevarme a un hospital también. Esto también hay que decirlo. Creo que C. A. Yo B. B. A. Perfecto. Esta la decidieron rapidísimo. Cuatro. ¿Cuáles de estas tres películas de mierda preferís? A. Ghost. La sombra del amor. No te permito que digas películas de mierda. Una película como Ghost. Quise decir románticas también. Te quiero ver con un fantasma haciendo te vasijas con caca en el living, nani, callate. Sí, sabes que igual si es... ¿Te llega a aparecer Patrick Schwartz? Te vas cagando. ¿Cómo dijiste? Le chupo a la pija hasta el fin de año. ¿Patrick Schwartz? ¿Por qué no compartís un judío al señor Patrick Swice? Patrick Schwartz. Pará, la B es cómo perder un hombre en 10 días, que está buenísima también. La peliculón. La hermosa peliculón. Peliculón. Y C. Shakespeare enamorado. Qué verga, pero... Es apasionado. Es Shakespeare apasionado. Qué verga, hijos de la mierda. Bueno, pero estaba muy papurri el de The Handma's Tale también. Ten un flaco nariz. ¡Ay, sí que bien que está! Estaba buenísimo, un pecho peludo. Me acabo de dar cuenta que era Fred. ¿Qué fue? No, no me digas que recién te las fue. Sí, recién me doy cuenta. ¿Qué pasa? Es el actor argentino de la serie 1 más 1, ¿se acuerdan? Mi serie 1 más 1. No, si yo no la vi no existe. Si la Bárbara aún es un niño joven. Bueno, no se entendió. Hunter, voy a buscar pelotudas. Búscalo. Mientras voy con la próxima. Te voy a buscar pelotudas. Voy con la próxima. Quiero que sepan que Fred de The Handma's Tale es el mismo de Shakespeare, apasionado. ¿Qué, qué, qué? ¿Qué sería? ¿Qué sería? Mira, vos, bimbo, que te estás metiendo al lado en la boca, y vos, Malena, que tenés ese peinado de pelotudas, yo no te voy a permitir que me digas a mí que pronunció mal. Te puedo dar un consejo. Me molesta mucho el flequillo en este momento de mi vida. ¡Ay, cómo me gusta este actor! No, bueno, esto ya. Qué ataque de concha, Virginia. Somos cuatro viejas con concha. Escuchame, te quiero... ¡Jorge Schubert! ¡Jorge Schubert! A ver, a ver, ¿quién carajo es? No sé quién es. ¡Uno más! No, bueno, tranquilízate, vieja. Ay, no, porque creo que te gustaba tanto este. Ahora lo voy a buscar yo también, porque no entiendo. Sí, estaba bien. Escúchenme, yo dije The Handma's Tale, que creo que la dije bien. Escúchame, no, no se dice así, pero... The Handma's Tale. ¿Te puedo dar un consejo? Sí, ¿qué? Decí siempre el cuento de la criada. No, porque yo fui a un colegio bilingüe, la verdad que no me sirvió para nada, pero fui, y lo voy a... Sí, es que faltaste los días que tenías... Y sí, la verdad que entre bomberos no vamos a pisar la manguera, bimbo. ¿Cuántas veces fuiste al colegio? Tres. Yo fui dos. O sea, dale. Basta. Cinco. Ante una situación de mucha vergüenza. Ejemplo, caerte, cagarte delante de tu chongo, no sé, una cosa así. ¿Cómo reaccionó? Yo me caí ayer y me quedé un rato ahí. ¿Pero con el chongo? No, pero con gente que pasaba por la calle, me caí a la entrada de mi casa, me quedé arriba de todas las bolsas del lavadero y yo dije, primero yo me quedo a ver si estoy muerta, como ya viendo en qué plano estoy. Y me quedé un rato, pasó gente y dije, no me jodas, no me ayudes. ¿Qué? ¿Pasó gente al lado tuyo y no te ayudó? No, yo me caí entre la puerta y la puerta. Porque la ves plácida también en el piso. O sea, si vos querías entrar al departamento, no podías, porque estaba lleno de bolsas y yo. Pasaba gente por la vereda y yo le grité al portero, Claudio, me caí, le dije. No. Como, no te importa. Como, ¿qué? Y me dijo, no, estaba arreglando algo, no escuché. Le dije, Claudio, me caí. Bueno. Pero vos, ¿y vos desde el piso le decías, Claudio, me caí? ¿No te caí? Y el bebé le avisa a su mamá que se lastimó. Sí, porque es su horario, su territorio. Claro, su cuerpo y su territorio. Y su cuerpo y su decisión. Sí, el tuyo también que estaba extendida en el piso. Pero bueno. Pero disculpame, no, disculpame que te, esto, ¿cómo es que te levantás? ¿Alguien te ayuda? Al final, ¿qué pasa? No, primero me doy cuenta que no estoy muerta, que sigo en este plano. Entonces ahí chequeo que no me rompí nada y por eso te caí sobre bolsas de ropa. Entonces fue como muy cómodo levantarse. Bueno, la lengua pensé que iba a terminar con algo de sangre, pero bueno, no. Yo pensé que alguien cogía al final. No, pero me quedó acá, mirá, tú ves que tengo acá pinchado y morado. Sí. Escuchen, bueno, ¿qué hace? Las cinco, ¿qué hace esta? ¿Sé la boluda olímpica? Me hago cargo haciendo un chiste. ¿Con qué? Si pasa mucha vergüenza. Te pasa lo de Virginia. Claro. ¿Sé la boluda? Me hago cargo haciendo un chiste o me muero de vergüenza y me voy de la escena corriente. Tipo, bueno, chau, me voy. ¿Entendés? Desaparece. Me hago un chiste. Sí, yo también. Yo me hago cargo y hago un chiste. Perfecto. Y vamos con esto. ¿Cuál era? Yo me hago cargo y hago un chiste. La B. La B. Sí, si hay gente me río aunque esté quebrada la cadera en tres. Perfecto. Bueno, vamos con la C. ¿Cuáles de estas situaciones en el ámbito laboral te molestan más? A, que te quieran tomar de pelotuda. Sí. B. Ahora no me quedó clara cuál era reírse de la anterior. B. La A. Cinco B. Son la B. Todo B, boludo. Sí, toda B. C. ¿Cuáles de estas situaciones en el ámbito laboral te molestan más? Que te quieran tomar de pelotuda. B. Que te hagan, que te tengan cagando bajo presión. Uuuh. O C. Que no te valoren. Ay, todas. Tres parecidos. Bueno, las tres son parecidas, ¿eh? No, bueno. Bueno, la primera es que te tomen de pelotuda. No sé qué sería eso. Porque para mí, las tres te toman de pelotuda, no te valoran, es medio lo mismo. Y la B, que es como que te hacen laburar mucho. Siempre en detrimento de lo que escribo. Pero bueno, elegí. No, laburar con estrés no tengo ningún problema. Perfecto. Y pero es lo que va a pasar si tomas el horario central, Dani. Si tomas el prime time con ese programa que querés hacer, va a pasar. Que te tomen de pelotuda es que te digan, en medio de me explaining, como bueno, mirá, no, el micrófono agárralo así, boluda. Que te tomen de pelotuda es terrible. Que me tomen de pelotuda, sí. Claro, que te digan, che, no, mirá, caminá bien. Que te quieran pasar por arriba. Que te traten como una estupidita que recién empieza. Perfecto. ¿Qué más hay? Y la última. Hay otra. La última siete. Que igual siempre hago una de desempate porque después se ponen en forras. Beligerantes. Beligerantes, tal cual. Ibas a decir forras, Lucas. No, no, yo nunca voy a decir eso también, Malena, yo no puedo decir. Se ponen en forras y dijiste beligerantes. Beligerantes. Vos no dejaron importante. Beligerantes. Dejá, no importa, ¿sabes qué? Andate a la mierda, ¿sabes qué? Dale, déjá, no importa, no importa. Beligerantes. ¿Cuál es de estos, que me llena el alma porque recién Dieguito me preguntó por uno de estos temas y lo pronunció malísimo. Dice siete. ¿Cuál es de estos tres temas elegiría si tengo que bailar en show mat, ritmo chacha pop? Ay, qué bien. Bueno, es una buena pregunta. Me ocupo todo. Sí, chacha pop, yo te banco, dale. Porque de repente vos llegás y te dicen, mira tú. No están chacha pop, Daniela. La gala que... La gala que... ¿Tenés que bajar un perro, ponéle chacha pop, te lo pido por favor? Ay, quiero bailar chacha pop, la puta madre. Están sucias, chacha pop. Mirá qué opciones te pongo. En la A, DLG, Acuyuyé. Es una canción. Ponerle el estribillo al enano. Ese, ese me parece. Acuyuyé. Sí, Malena la conoce. La conozco. Quiero decirle que tiene zapatillas. Quiero decirle que tiene el amor con ese tema, Daniela. Te hicieron el amor, te tomaron, te poseyeron. Tiene tatuado en... Sí, dice que sí. La poseyeron, le hicieron suya. No, no es verdad, no es verdad, Daniela. Tiene tatuado DLG en la raja del ojete. No cogiste con ese tema, Daniela. No te creo. No te creo. No, no, no. Es maluco. Maluco se la cogieron en la juridá con ese tema. Yo no fui a maluco. Tengo 40 años menos que todos. Váyate la boca. Yo fui y me cogí al dueño del bar de enfrente. Esto solo lo hago porque le molesta a Virginia. No, Daniela. Es obvio que tiene una lista que se llama Mi Chacha Pop. Y lo pone para coger. Escuchen. La B es Falsas Esperanzas de Cristina Aguilera, que es un tema. Que ese es un temón. Ponelo, ponelo. Eso es un temón. No, no, no. No, no, no. Cuánto me deseas. Pero sé que no, por eso, nene. No me dejes. Falsas Esperanzas. No te engañes, no. Bueno, para, porque esto ya es un karaoke de cuatro tías. Bueno. Bueno, es esta igual. Eso es ese programa. Y sé que esta también puede ser La Gozadera, que es un gran tema. Sí, yo también lo soy B. Bueno, y ya si tienen los resultados, se lo digo. Mientras tanto, hago un paréntesis. Cristina salió a favor de Britney. Sé que la han criticado acá también. Me tienen harta, la verdad. ¿Cristina Fernández de Kirchner habló de Britney? No, tu abuela. Cristina. 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 Aguilera. Me importa un huevo, Cristina Aguilera. Me hablas de Cristina Fernández. Ah, pero te pongo Falsas Esperanzas. Pensé que era Cristina la jefa, sos pelotudo. Pero te pongo Falsas Esperanzas y se te mueve todo lo que es la vagina. Y si pones un discurso de Cristina, más. Papá. Maris, ya hablamos de las declaraciones de Cristina muy malas, muy flojitas, muy tibias. No, vos por qué no entendiste el inglés de Cristina que es fabuloso. Dejen de decirle Cristina. Callate. ¿Cómo querés que le diga Marisa, boluda? Cristina Aguilera, no, Cristina. Cristina solo. Voy a empezar a leer desde la A hasta la C. Y la que les toca, les toca la va a sostener. No, soy B. ¿Ustedes qué son? Puramente B. Ah, todos B hoy. La A es época Britney trolla indecisa. Que esta también hay mucho. No querés soltar la tapa Forever Young. Por eso tampoco querés una vida adulta. Entonces, ¿en qué quedamos? Forever Young. No, no dije Jan, porque ahora ya esto me pasa porque soy casi hermana de Vanessa, entonces ya me toman el pelo por como hablo. No es así. Pivoteas entre las dos cosas, vas pivoteando entre lo que te conviene o lo que no. La ventaja es que conseguís bastante, porque sos bastante trolla. Esto también hay que decirlo. Y los consejos, sacá toda la ropa afuera del placard y selecciona lo que ya no vayas a usar más. Tu tema, por supuesto, de Britney es I'm not a girl. Bueno, esto me van a criticar. No, ya era woman. No, ya era woman. Perfecto. Si es la época virginal, pero puta de Britney. Sí, pero puta en el fondo. Arriba de una montaña. Quiero pija, pero no ahora. Sí. No, quiero pija ahora, pero un secreto. Pero que no se note, claro. Como decían en el colegio, ¿viste? Esa ya la desvirgaron, mirá como camina. Qué raro eso. Ay, no, 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 no. ¿Qué colegio fue este? Mi colegio no decían. No, mi colegio no se decía. En el que fuimos a Bimbo y yo sí, porque era la esquina del colegio, no era adentro. Sí, se decía, nadie se daba cuenta, pero era tipo obvio, se daba cuenta como camina. Ay, por la abertura entre las piernas pensaban que eso era porque había cogido. Sí, cualquiera. A ustedes la que le ha tocado es época Britney breakdown. No. Bueno. Claramente. Siempre rayando la banquina, tu especialidad es jugar a la rayuela entre las cagadas. Ojo, porque de tantos espamentos que hacés, medio que no te van a creer. Fíjate porque es medio Juanito y el Lobo, como que no te van a terminar creyendo. Consejos, alguna aplicación del celular la tenés que descargar, la tenés que sacar, digo. Sí. Y silenciar las notificaciones. Y tu tema es de Britney, Give Me More, que es como cuando ya hizo esa presentación en MTV. Me gusta igual. Con peluca y errores. Sí. Con peluca y cansada. Peluca y errores. Peluca y errores es espectacular. Peluca y errores y cansada, como se nota la respiración, va, basta, suélteme, ya, basta. Es la que los bailarines la mueven. Para todos lados, sí, pero ella hace una presencia fabulosa igual. Eh, época Britney, ya estoy de vuelta, devuélvame lo que es mío, es la C. Eh, bueno, art art... Para quien del otro lado ya esté evolucionado y se hace... Por supuesto. Es Britney hoy. Bueno, art artísima de tanta pavada. Acá me vienen con las cosas claras porque yo estoy grande y no estoy para esto. No estoy para que me estén jodiendo. Este es tu mantra, tu cara ya medio que lo dice, no te comes ninguna. Si te gustó bien y si no, también. ¿Sabés qué? ¿Sabés la de sapos que te tuviste que comer para que te vengan a romper las pelotas? La verdad. Guerrera, Leona. No, pues se le dice a la concha en Córdoba, les pido por favor. Bueno, qué sé yo. Eh, acá la que manda soy yo y tu tema es Woman Asa de Britney. ¿Cómo es el tema? Terminala, porque vos decís America Woman. ¿Qué digas? ¿Qué temazo? America Woman. America Woman. Igual el mejor era Falsas Esperanzas, me parece. Sí. Falsas Esperanzas levantó. Mañana abrimos con Falsas Esperanzas, chiqui. Este es totalmente para hacer esos bailecitos de cortitos. De mierda, sí. Bueno, respeten a Britney. Sepa que hay una Britney en cada una de ustedes que la está protegiendo. Son leonas, son guerreras, son Britney Spears. Nunca te voy a llamar por Britney. Todo esto es una mentira para quedarte con las pás. No, no estuvo la angustrada la semana pasada. Son las 6 y 2 de la tarde y hay que dar el paso a lo que sigue. Así que, gracias Lucas Román Lucas. Gracias a vos, Bimbo.